¡Muy buenas! ¿Qué hay people? Estamos aquí en un vídeo de Last D.O.N.R. Y hoy día memorial, día digno de ser recordado. Estamos, estoy... Quería ver bien la fecha. Estoy grabando esto el domingo 2 de febrero. Bastante tarde, bastante tarde. No en horas, sino en tiempo de juego. Y al fin me salió la última transmisión. Preferí, como ya saben, hace un tiempo había hecho los reclamos correspondientes por las recompensas del supuesto fuerte musgo que jamás me llegaron. Y bueno, esas transmisiones que me faltaban de ahí, pues tuve que hacerlas con el truquillo este de las chapas. No es muy... ...hororágeno. Aquel que las otras transmisiones nos lo hubiera sacado así, igual. Pero bueno. Ahí está. No sé qué tanto se me habrá tapado la voz, pero no voy a grabarlo de nuevo. La verdad, esto hace un chingo de calor. De hecho, si está muy fuerte el ventilador y se escucha un ligero zumbido de fondo, sepan disculpar, pero la verdad es que hace muchísimo calor. Este, bueno, como decía, que Fear jamás me devolvió esas tres transmisiones que me desaparecieron. Y nada, eso, tuve que jalar del truco de las chapas a saquísimo hasta que, bueno, me fueron dando... Bueno, me quedan ahí algunas monedas. Hasta que me fueron dando y esta, queridos señores, es la última transmisión que me ha faltado. Bueno, podría ser algo más, ¿no? Ya que... No, dejaré aquí, dejaré ahí. Porque no creo que vuelva aquí hasta que... No sé. O hasta que me quede sin... Sin armas. O hasta que me quede sin nakas ahora con el evento, que ya me veo venir. Y el evento este de los dientes me va a dejar vacío de acá. Lo bueno es que ya no voy al bunker. Hace tiempo ya que había conseguido las 30 bombonas. Así que ya tampoco estaba yendo al bunker porque... Como digo, bueno, eso. Quería contar más que nada, hacerlo no es la gran cosa porque imagino que ya muchísima gente lo tiene. O sea, reconducirlo, lo más rápido posible. Pero bueno, quería contar un poquito de mi experiencia. Para mí esto es como un logro bastante vacío, la verdad. Más que nada porque cuando salió la actualización y tal, y sacamos las cuentas en el grupo y tal de WhatsApp. Y dijimos, bueno, bueno, en dos meses más o menos lo tenemos al todoterreno. Y resulta que al final nos jugó muy en contra el tema este de Fuerte Musgo. Que algunos no le dieron las recompensas. Algunos tenían... Bueno, sufrieron por esto... El problemita que tuvo Fuerte Musgo con la clasificación, que luego los bajaron. Entonces nos vino muy abajo el hecho de haber calculado una fecha para tenerlo. Y luego pues que resultó siendo muchísimo más, ¿no? O sea... Es una mierda la verdad. Pero bueno, el temita es, como digo, no le veo yo ninguna utilidad ahora mismo más que subir los estantes. Ahora será como subir los estantes a saco, sin preocuparme por nada más. Puro y exclusivamente ir y venir y venir y venir para farmear los estantes. Porque, como digo, a priori, ¿no? A mí me parecía que yo pasé por la etapa de la resignación. De decir, qué mierda, ya fue. Me quedo sin mi todoterreno hasta cuando sea que sea. Y más que nada por el tema de... Que tú tienes que ir al... Al búnker, ¿no? Al búnker Bravo. Para conseguir las partes del todoterreno. No las transmisiones y eso, sino las otras partes. Y ahí consigues las partes para poder armar el todoterreno. Te lo armas, ¿no? Y con eso puedes ir a los pantanos. Y a los pantanos puedes conseguir los materiales estos nuevos. Pero claro. Básicamente, esos materiales sirven para subir los estantes. Porque la otra cosa para la que sirven es para hacer dos mesas de trabajo más. ¿Y para qué sirven esas mesas de trabajo? Básicamente. Dejemos de lado el tema de hacer pólvora. Porque eso no lo va a hacer ni su puta madre. Sirven para hacer pastillas para el búnker. Pero si yo... Si el búnker, de momento, lo único que me da son partes para el todoterreno. ¿Para qué carajos quiero el todoterreno para ir a buscar materiales para luego tener que hacer pastillas para ir al búnker? Cuando primero ya, de hecho, yo ni las usaba las pastillas. O sea, una persona que está muy adelantada, que ya tiene todo y puede ir a por el todoterreno. Créeme que no necesito usar las pastillas. O sea, está muy mal planteada esa hoja de ruta, la verdad. Y no faltará aquel que diga, no, no, pero es la única forma ahora mismo de conseguir carbono. Pues no es la única forma de conseguir carbono. Si tienen el reciclador al máximo, pueden conseguir carbono ahí sobrado. Y aproximadamente yo he gastado, no sé, pónganle entre 7 y 15 armas por piso. Dependiendo a qué piso llegan, o sea, a qué piso vayan. Yendo a saquisimo, obviamente, sin ahorrar. Así que aproximadamente, pónganle como muy poco 25 armas que tengan que usar para pasar los 3 pisos. Los cuales nos dan aproximadamente unos 8 de, como es, de carbono. Pues reciclen esas 25 armas en el reciclador y créanme que van a sacar mucho más que 8 de carbono. Y de hecho, si no llega a ser así, si no llegan a sacar 8, y sacan un poco menos, o sacan 8 de lo mismo. Nada, que el tiempo que se ahorran también en hacer el bunkerito a la bola y todo esto, como digo. Entonces, por eso mismo es que es como medio vacío, la verdad, el tema este. Pero bueno, en fin, que me va a salir para subir los estantes. Le voy a meter a saco para eso, seguramente. Aprovechando que ahora lo único que estoy haciendo es decir dos veces a la mina y poco más. Para conseguir las sangres del evento. Aprovecharé para meterle a saco a esto. Y nada, como digo. Cosas buenas tienen, pero tampoco para exagerar. Los cosméticos nuevos, que me imagino que no demorará mucho tiempo en sacarse y tal. Así que bueno, yo creo que en realidad, en realidad, el logro mayor. El logro mayor, con mayúscula. Es que al fin voy a sacar esta puta mierda de acá. O sea, esta cosa recorrió mi base de una manera. O sea, estuvo en todos los putos lados de la base esta cosa. Así que vamos a, sin más direcciones, vamos a meterse ahí. O sea, acá tengo un chingo de cosas, la verdad. Como digo, recorrió la base esto de una manera que ya no había sitio donde meter el puto todoterreno, loco. De hecho, cuando se unía gente al grupo de la Cey, ¿no? El del WhatsApp. Y la gente me preguntaba, ¿dicta algún consejo para jugadores nuevos? Y siempre el primer consejo de todos era no monten esta mierda. O sea, no monten el puto todoterreno porque es un asco. Eh, va, va, otra cosita. Otra cosita. Les costaba mucho estar aquí en esto. O sea, no veas, eh. Me quedan 30 espacios ahí. Pero bueno, en fin. Eh, no había sitio donde poner esta mierda, la verdad. Y de hecho, para colmo, ahora van a ver. Bueno, yo imagino que ya todos habrán visto. Eh, a dónde va el todoterreno, ¿no? Pero bueno, voy a dar mi opinión también de esto. Eh, se queda poco. Voy a poder meter aquí la cucha del perro de nuevo. Porque en un momento estuvo aquí. Después lo cambié y tal. Pero ahora seguramente la mueva aquí otra vez. Porque de hecho, están estos rumores de que van a haber... Pero pensé que me faltaba alguna. Ya me estaba asustando. Estos rumores de que van a haber una... Un garage para el todoterreno. Y no hay que manera de hacer modificar la base que tienen. Que uno tiene todo el puto perímetro ya en nivel 4. Y esta gente te hace romperlo. Va, que no estás obligado a romperlo. Pero estéticamente, ya tuve que romper ahí abajo. Y tuve una linda pérdida ahí. Así que completar esto. Quedan las putas partes de goma. Esa no quería entrar. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a darle... Es cierto que tengo... Ah, no. Vamos a darla a finalizar. Digo, que me faltan las putas placas estas que las tenía aquí. No sé por qué pensé ahí que ya las había metido. Estas placas aquí entre nosotros. O sea, decirlo despacio. Son placas que salieron de... El momento de los... Solamente vamos a decir que me las regalaron los mercenarios. O sea... Solamente vamos a decir que estas placas, justamente estas que estaban apartadas para el todoterreno. Me las regalaron los mercenarios. Lo único que vamos a decir para los jugadores que sean bastante... Ni que tan viejos, o sea, porque no lleva tanto tiempo eso. Pero bueno, para los jugadores que estén desde ese momento. Desde ese antes y después. Sabrán que estas placas me las regalaron los mercenarios. Así que bueno, al fin le damos a finalizar esta mierda. Queda aquí finalizado. Yo ya sé que esto en la que salgo y dentro del mapa cambia de sitio. Y esa es la idea. Es justamente lo que quiero. Pero bueno, vamos ahora mismo a salir y volver a entrar. Como digo, esta parte que es la que tuve que reformar por un tema de que así me quedaba el garage dentro y tal. Correr todos los putos motores fue un dolor de bolas. Correr los putos motores fue un dolor de bolas. Y el gasto de romper toda esta parte nivel 4. No vean, loco. Ahí está. Así que bueno, como digo. Esperemos que metan el garage relativamente pronto. Así no remodelo mi base 80 veces al pedo. Que lo metan pronto así yo ya le busco un lugar. Sería ideal. Aunque creo que ya más o menos le voy a ir dejando un lugar. Este... Salir o sobreentrar. Uy, de hecho tengo la mina esa. No sé cuánto le quedará a la mina, pero tengo que ir. No me quiero perder la segunda sangre de hoy. Vamos, macho, 8 meses. 8 meses para mover el tototerreno del lugar. Que asco el donde deja el tototerreno esto, loco. Asco, con J, así. Asco. Bueno, como ven aquí ya no está. Como digo, esto ya lo habrán visto todos porque ya hay mucha gente que lo tiene. Pero bueno. Aquí ya no está. Y donde te lo meten es donde pusieron... O sea, donde ponían la moto antes. Y es una puta mierda, la verdad. Lo meten aquí. Bueno, al menos no está tan atrás como para tocar con mis zombies estos de acá. Pero bueno. Es todo cierto que tenía cuatro espacios nomás. Vehículo todoterreno. Ni se gastaron en poner la T en mayúscula. Era el todoterreno. Y bueno. Y esto básicamente es como... Como la moto al principio. Entras aquí y enseguida te... Estás que te posiste hasta vacío. Creo que tengo en la moto. Pero te metes y no lo puedes conducir. O sea, directamente te saca del mapa y pues ahí está. Pero es cierto que está vacío. Me lo habías dicho ya. Lo bueno es que no parece consumir mucho. O sea, perdón. No parece cargar mucho. ¿No? Creo que incluso menos que la moto. Pero bueno. Así que nada. Tiene este sistemita choto. Que es el sistemita del principio. De cuando recién hizo la moto. Pero bueno. Ya vimos que después la moto fue mejorando. Así que esperemos que esto también vaya mejorando. Esperemos. Con el garage. Es que yo no sé la verdad si me traerá en el garage bastante pronto. Porque el garage de la moto salió cuando se estableció más o menos el tema de los... De las skins y eso. Entonces... Como digo. La verdad. No sé si ya andaran metiendo skins para el todoterreno. No sé para qué. Porque cuánta gente lo tiene. Medio raro. Así que bueno. Lo dicho. Ahora me pondré a tratar de buscar las formas más efectivas de traernos mucho... Este... Arce era? Ahora no me acuerdo si era arce? Roble? No me acuerdo que era. Pero bueno. En fin. Que esa mierda. Que lo que sea que haga falta. Que lo que sea que haga falta. Bueno y aquí está. Un poco estacionado más al costado. Esto va a tocar los huevos. Porque... Y ahora cómo salgo? Claro. Depende de que si llegas caminando. O si llegas con el vehículo. Es como la moto. Queda puesto en dos lugares diferentes. Y... No puedo. Hay que... Toca salir y volver a entrar. No vean esto lo que me va a tocar los huevos. Toca salir y volver a entrar para que se acomode un poquito. Porque claro. Yo por el otro lado no puedo ir. Porque estoy minadísimo de zombies. Y no tendré que poner. Una puta puerta ahí. Para poder pasar por dentro. Porque tengo los zombies todos del cofre infectado. Siempre una mala, loco. Tendrían que habernos dejado de elegir, ¿no? Poner una especie de... De... Tapete este del home. Para el terreno. Y ahí hay que elegir donde carajo lo ponen. Y... Vamos cabrón. Entra rápido. O sea, van 15 minutos de video. El móvil está calentito. Aquí hace un chingo de calor. Solo quiero corroborar que cambie de sitio. Claro, ¿ven? Ahí cambia de sitio. Pues eso depende de si llegan manejando el todoterreno. O si lo traen a pie. Así que bueno, chavales. Poco más que decirles. Ya más o menos me saco esto de encima. Y ahora ya podré mover la caja de perro para allá tranquilo y tal. Así que... Ah, y de hecho. De hecho, podré mover la caja de perro. Y voy a poder ver qué es lo que pasa con este cabrón sete que está aquí arriba. ¿No? Con ese lobo ahí que cada vez que me acerco aquí me pega el cabrón. Está ahí arriba. Mucho no se ve porque está bugeadísimo ahí arriba. De hecho, aquí, de aquí se ve más. Ahí está. El cabrón en otro plano astral. Así que bueno. Veremos qué pasa con ese perro, la verdad. ¿A dónde carajo es que se va o qué? Porque ni siquiera me deja metarlo. Así que bueno, chavales. Poco más que decirles. Un saludito y los dejo con el panda. Un saludito y los dejo con el panda.